¡Chicos! ¡Traigo noticias! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Ya os veo! ¡En vuestra camita! ¿Qué pasa? ¿Qué noticias nos tienes que dar? Uno de vosotros se va, pero por una buena causa. ¡Ya ha encontrado a su familia definitiva! ¡Ah, sí, mami! ¿Quién? ¡Qué bien! ¡Es una noticia genial! ¡Empieza la peridiversión! ¡Los aventuras! ¡Los aventuras! ¡Vamos, pequeñín! ¡Despierta! ¡Que ya tienes familia! ¿Familia? ¡Tengo una familia! ¡Vosotros sois mi familia! ¡Eso ni lo dudes! Durante el tiempo que has estado con nosotros, te hemos querido un montón. ¡Venga, vamos! ¡Igual que te van a querer tu familia adoptiva! ¿Y serán buenas conmigo? ¡Sí! ¡Ya verás, pequeñín! ¡No te tienes que preocupar! ¡Te van a querer un montón! ¡Estoy un poquito nervioso! ¡Ay! ¡Déjame que te achuche por última vez! ¡Vamos! ¡Mami, mami, baja, baja! ¡Que yo también quiero decirle adiós al cachorrillo! ¡Adiós, Lanita! ¡Adiós, hermanito! ¡No lo he pasado muy bien contigo estos días! ¡Espera, espera, mami! ¡Baja, baja! ¡Vale! ¡Hermanito, cuando conozcas a tu nueva familia humana, háblales de los otros y diles que un día te traigan! ¡O yo te quiero volver a ver! ¡Yo, yo quiero volver a esta casita, aunque sea para jugar un rato con vosotros! ¡Vamos, que te despedirás de tus hermanitos humanos! ¡Sí! ¡Hermanitos humanos! ¡Os habéis portado muy bien conmigo! ¡Os echaré de menos! ¡Nosotros también te echaremos de menos! ¡Quieres tenga más hermanitos humanos en la nueva casa! ¡Te queremos mucho! ¡Yo también os quiero mucho! ¡Anda, no te quejarás, eh! ¡Cuántos mimitos te hacen, eh! ¡Sí, sí! ¡Estoy muy contento! ¡Ya están aquí! ¡Ya ha venido a buscarle a la señora! ¡Mami, baja, baja! ¡Ya ves! ¡Que te vaya bien! ¡Gracias, Lana! Este fue el momento de mi despedida. Esta señora me llevaría con quien sería mi familia adoptiva. Yo estaba contento, pero un poco triste también, porque echaría mucho de menos a mi familia de acogida. ¡Oh, un momento, un momento! ¡Que ahí está Lana! ¡Lana, ¿dónde vas? ¡Es que, es que, es que! ¡Un momento, puede bajar, puede bajar! ¡Te quiero, te quiero! ¡Yo también te quiero, Lana! ¡Ya está! ¡Vamos, Lani, adentro! ¡Ya está, mami! ¡Sí, ya está! Amiguitos humanoides, ya han pasado unos días desde que mi hermanito Blanquito se fue. Y, ¿sabéis qué? ¡Nos han llegado noticias de su familia adoptiva! ¡Mirad, mirad qué bien que está! ¡Vive en una casa con un jardín enorme! ¡Y, mirad, tiene un nuevo hermanito! ¡Se han hecho muy amigos! ¡Y también tiene hermanitos humanos! ¡Y mirad dónde duerme! ¡En una cama súper cómoda! ¡Estamos súper contentos por él! ¡Si vosotros también lo estáis, dadle like al vídeo! ¡Suscribiros al canal! ¡Y no os olvidéis de seguirnos por Instagram y por Facebook! ¡Así no os perderéis nada de nuestro día a día! ¡Y ahora vamos a por los saluditos! ¡Besos y lamecazos a Lucas y a tu perro roco! ¡A Juana y a sus cinco perros! ¡A Melani y a tu perro! ¡A María Valencina! ¡A Melodía Ángelo! ¡A Jadiz Méndez! ¡A María y a tu perrito Tana! ¡A Sara! ¡A Silvana! ¡A Tiziana y a tu perra morena! ¡A Agustina y a tu perrito Bailey! ¡A Melissa y a tu perro príncipe! ¡A Valeria y a tu perro Coqui! ¡A Piero Alexander Arenas y a Asís Moreno! ¡Y a Elisa de México! ¡Os perriquero! ¡Hasta la próxima aventura!